Esto es Hyundai Versa Autos Cúcuta y hoy te vamos a contar acerca de la nueva Hyundai SUV V-New que llega a Colombia con un diseño moderno, audaz y único. Te contaré 5 razones para las que te enamores de la nueva Hyundai. 1. Cuenta con un motor de 4 cilindros gama de 1.6 litros con transmisión manual y automática de 6 velocidades. 2. Presenta una pantalla táctil de 8 pulgadas Android Auto y Apple CarPlay, sistema telefónico manos libres con conectividad Bluetooth 3. Tiene cámara de reversa con guías dinámicas y sensores de proximidad. Primero por seguridad acuática y segundo para poder representar al departamento ya seleccionado en las diferentes modalidades. Los beneficios de la natación te da salud, bienestar, prosperidad, capacidad cardiovascular, pulmonar, respiratorio y nos ayuda a que nuestro cuerpo se oxigene. La natación es importante por muchos factores. El primero porque nos ayuda que la entidad donde nosotros estemos estudiando o ellos estén estudiando puedan representarlos en los universitarios y a nivel internacional también. Entonces eso le ayuda al deportista a buscar becas para así poder ser profesionales de acuerdo al nivel económico de cada deportista. Son personales descapacitados que lo pueden proyectar al rendimiento deportivo a nivel nacional e internacional. De aquí ya buscar alto rendimiento ya en competencias olímpicas. 4. Cuenta con tres modos de tracción para arena, nieve o lodo que hará de tu arranque mucho más seguro. Y si por el contrario ya vas conduciendo, su seguridad es máxima, al contar con frenos de disco en las cuatro ruedas así como frenos ABS y DVD en todas sus llantas. 5. Cuenta con un asiento abatible trasero a 60-40 para maximizar su utilidad y transportar todas tus aventuras dejando un baúl con 355 litros de capacidad. ¿Qué esperas para venir a comprarla? ¡Gracias!